Pues bueno chicos y chicas, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy estamos en Multiversus, un nuevo juego que no he jugado nunca, he visto como es el juego y todo eso, que vamos, que ya se como va y todas esas cosas Y como que este Epic Game es gratis y todo, pues habrá que probarlo, ¿no? A lo mejor ahora me encanta muchísimo, muchísimo, me vicio, empieza ahí, bum, 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 quién sabe, quién sabe, habrá que probar este juego, vamos a apuntarlo Solo espero que vaya en mando, eso es lo único que espero, que vaya en mando, porque no me gustaría jugar en The Clare Raton, o sea, espero que vaya en mando Desbloquea un personaje, Sagi, completa el tutorial para desbloquear a Sagi Bueno, pues vamos a completar el tutorial, ¿no? Para desbloquear a este personaje, que seguramente muchos lo conozcáis, si no son todos Bueno, pues de momento empezamos con The Clare Raton, a lo mejor nada más es el tutorial eso, pero, pero bueno, vamos a ver Eh, vale No lo he leído, le he dado sin querer a la web, a la web, ya tengo manía de darle a saltar todo Vamos a ver, ¿qué hay que hacer? A, moverse a la derecha Vale A la izquierda, a la... vale Para arriba, W Sí, pero no va Agastarse Ah, vale Si es como todos, ¿no? Vale, perfecto Salto al espacio Vale, perfecto Eh, mantener espacio, salto de altura Ahí está Puede esquivar la... puede utilizar la esquiva para mantener... vale L esquiva la ultima Vale Derecha más L Vale O sea, yo creo que aquí... yo creo que aquí en el ratón no se tiene que utilizar, creo yo Vale Espacio, dirección L A ver No Bueno, lo tenía que haber hecho... lo tenía que hacer que a veces ya lo he hecho A ver, los ataques son la parte... vale J Perfecto 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 Eh... lateral más J Vale Vale Entendido ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, ya se... Guau, se convierte en un Super Saiyan ¡Qué guapo, ¿no? Convirtiéndose en Super Saiyan Perfecto 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 Espacio más J Espacio lateral más J Y me comiendo Perfecto en un Super Saiyan Ahí estamos Perfecto Perfecto Uy, lo que ha faltado Así se hace Combato contra esa Contra esa tengo que combatir No hay problema Yo combando, ¿eh? ¿Qué hago? Ah, no, que aquí Yo quiero... No Ya me he muerto No, en verdad A mí me he muerto ya Qué malo que soy Toma Pa' abajo ¿Has visto? Qué bueno que soy Boch Buah, tiene 200 O sea, eso es Conti más tengas peor Uy, Tami Un ¿Dónde vas? ¿A dónde ibas tú, amiga? ¿Qué quieres, pelear? Toma pelea. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Epa! Ya se, ya se va notando Que necesita Amiga, necesita ayuda A ti que vete a venir Muy mal, eh Muy mal Quiero pelear Ahora tengo más poder Ven aquí Toma Vete A ver Estoy yendo a mi bola Y tengo que completar el tutorial Abajo Y acá Que ganancia de lanzar a ella Con el mismo ataque varias veces Me ha hecho el pan comido Vale Que fácil es mandarte a ti Vale, pero no estoy haciendo lo que tengo que hacer No te vayas No quiero que te vayas Eso es lo único que quiero Vale, pero solo tengo la J Porque la L ¿Qué hace? O sea Que solo tengo La J Para atacar No Que me caigo A ver Antes he hecho así Es que no sé cómo es la La esta Hago así Vale Ahora No Un momentito Así, ¿no? A ver Golpea Con el mismo ataque Varias veces Consecutivas Para ganar El de El de Yoro Del ataque Alguna vez Sí, pero A ver Mira He hecho este Y antes me ha contado Vale 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 A ver Vamos A convertirnos No entiendo No entiendo No me estoy desesperando No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Vale 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 ¿Qué tengo que hacer? A ver ¿Qué con el mando? ¿Qué con el mando? No va ¿Verdad? No Si lo pudiera hacer con el mando No entiendo 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 Mira, mira Otra más Otra más No sé ni cómo lo he hecho Pero lo he completado Me he quedado contento No te caigas Ahí estamos Perfecto Abajo Neutral Igual es neutral Vale No, no Muy mal Vale, perfecto ¿Para dónde va? Ah, vale No lo estoy controlando Yo ya pensando que Perfecto Plataforma Que también me han dado Plataforma Abajo y espacio No lo sé Qué mal afuera uh, lo que va afuera caló personaje nuevo desbloqueado Sagi, lo hemos desbloqueado bien hecho primera partida, empieza una serie menú, 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 menú menú bueno, y voy a ver si si se puede jugar en mando, porque si no va a ser un jaleo, no lo siguiente y bueno pues si va en mando yo creo que nos veremos en algún vídeo intentando o a ver si se jugar en mando soy mejor, soy peor o como va la cosa, no? y bueno chicos, nos vemos en el vídeo de mañana con mucho, mucho más oh yo yo y no Gracias por ver el video.